Bien, van a comportarse y hacer las paces. Pero él secuestró a Gohan, y llamó sus compinches para atacar a la tierra y a mis amigos. Pero él traicionó nuestra raza, y se alió con un tipo verde para dejarme como una tona. ¡Pídeme disculpas! ¡Oblígame! ¡Estás bien, Kakaroto! ¡Cálmate, cálmate! ¡Discúlpame! ¡Discúlpame por estar más bueno que tú! ¡Discúlpame!